¿Qué tal amigos? Nuevamente somos Granja Porcina de la Francia. En este pequeño video les voy a mostrar los cultivos que estamos manejando de plátano y cómo manejarlos de la forma adecuada. Bueno, como pueden ver acá tenemos variedad de Dominico Artón, tenemos la variedad del FIA 21 y tenemos también la variedad de Banano. En este lote tenemos el cultivo abonado, se abona mensualmente, de acuerdo a la edad que tenga el cultivo, se deshija, se le quitan los hijos, para dejar solamente dos hijos para que la planta pueda crecer de una forma adecuada. Se mantiene haciendo lo que es despunte, desoje y desguasque, para obtener y darle un rendimiento mejor a la planta, mantenerla en óptimas condiciones y en buen estado, libre de enfermedades, virus, insectos que puedan obtener una plaga más grande. Eso es todo por el momento, espero que les haya gustado, cualquier inquietud me pueden escribir a WhatsApp para mayor asesoría. Gracias. 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 Gracias.